Bueno, un nuevo Pensando en la Cosa edición desde el fin del mundo, desde el encierro indefinido, y esta vez con Claudio, para partir de un eje que tiene que ver con una agenda que se plantea a partir de estas condiciones, pero que, curiosamente, es un planteo que tiene una historia larga en nuestro país, de la cual Claudio es protagonista, y que muchos lo imaginamos no solamente como una medida coyuntural, sino más bien como un planteo que por ahí, a partir de una permeabilidad coyuntural, pueda profundizarse en un sentido más estructural. La renta básica garantizada, universal, o el ingreso social garantizado, o el ingreso ciudadano, es decir, distintos nombres, distintas formas que tomó en el tiempo, que si lo planteamos hasta sus últimas consecuencias, pensamos que toca aspectos centrales que hacen a los fundamentos mismos del capitalismo, e incluso del soberanismo bienestarista. Es decir, que forzaría una discusión sobre lo común, incluso más allá de la reducción de lo común y de lo público al Estado, es decir, sin excluir la variable del Estado, sino más bien articulando esa idea más amplia de lo común, con el Estado existente, digamos. Y en ese sentido decimos que, tanto desde el punto de vista de la disociación de este ingreso garantizado, respecto del trabajo, con todo lo que eso implica, desde el punto de vista de la cultura del trabajo, de la forma de trabajo, en tanto moral, en tanto forma de explotación, en tanto forma de sujeción, el reconocimiento de un trabajo social ya existente, que se da de forma gratuita, el reconocimiento de una productividad que no se cifra necesariamente en términos de mercancía. Incluso algunos economistas italianos piensan en términos de una moneda común, una moneda común que no estaría legitimando, digamos, el proceso de extracción de plusvalía, sino que, bueno, el valor se formaría de otra manera. Es decir, estamos como planteando un poco el abanico de cuestiones, ¿no? En términos del plano, digamos, del poder, la simetría entre trabajo y capital, pensando en que, bueno, garantizando la existencia de entrada, estaríamos en mejores condiciones de elegir lo que hacemos, ¿no? Y también de autogestionar el trabajo, y de construir redes autónomas. Bueno, es decir, si lleváramos hasta sus últimas consecuencias, un planteo que en los medios solo parece superficialmente, como un parche del momento, como un monto que les damos a las personas que están en peores condiciones, etc., que se parece mucho al welfare clásico, bueno, si nos corremos de, o si ampliamos el planteo, y si intentamos profundizarlo, bueno, daría la impresión de que estamos tocando, como decía, los fundamentos mismos de aspectos del capitalismo y aspectos del soberanismo clásico, digamos, bienestarista. Entonces, bueno, un poco, como decía, esto tiene una historia, tal vez, Claudio, quieras referirte a esa historia de la CTA, de la cual vos sos fundador, y cómo esto fue planteándose en el tiempo y mutando también, ¿no? Porque apareció como un seguro de empleo y formación, después apareció la universalidad del ingreso, bueno. Te dejo la palabra. Me parece sugerente el planteo porque la verdad es que la discusión sobre el ingreso de ciudadanía es una discusión que puede tener dos planos. Un plano que es el plano de carácter estrictamente asistencial, y que efectivamente en contextos como este hace que uno de repente escuche a mentores y cultores del capitalismo más conspicuo hablar de la conveniencia de aplicar una estrategia de esta naturaleza como modo de resolver lo que es uno de los efectos que plantea esta pandemia sobre la situación de las sociedades, que es una suerte de agigantamiento de las desigualdades y, consecuentemente, puesta en cuestión de las condiciones de gobernabilidad. Entonces, desde las mentes más lúcidas de quienes son cultores de las relaciones de dominación, aparece rápidamente la idea de que un ingreso de ciudadanía podría contener la situación para poder gestar condiciones para una nueva suerte de estabilización de las sociedades. Y, por otro lado, como vos decís, también la idea de una renta básica de carácter universal puede inscribirse en una estrategia más integral que implique no solamente resolver las condiciones inmediatas de vida, sino la creación de un conjunto de institucionalidades que den como resultado privilegiar otro tipo de organización de la producción, otro patrón de consumo y otro patrón de inversión. Es decir, un cuestionamiento más en profundidad de lo que es el régimen de desigualdades vigentes en el sistema capitalista actual. Los dos contenidos están y me parece que están en juego en un momento como este. En el caso de la Argentina, yo te diría que más allá de discusiones que venían muy traídas desde lo que era la realidad de los países más desarrollados, donde nace la discusión del ingreso de ciudadanía, casualmente nace en el marco de la crisis del estado de bienestar y en el marco de los impactos que produce en términos de desequilibrios en la organización de las sociedades, la ruptura del estado de bienestar y el cambio tecnológico con el impacto en términos de apropiación brutal del excedente en pocas manos y de presión de los niveles de demanda en los mercados internos a nivel mundial y a nivel de los principales países. Así nace y de hecho esa corriente de pensamiento es la que llega aquí, comienza a dar lugar a distintos autores y distintos planteamientos, quizás el planteo más inicial fue el ingreso universal para la niñez, así se lo, un buen ingreso ciudadano para la niñez, pero yo te diría que tomó estado en términos de discusión política y se plasmó con fuerza en el marco de una movida política y social muy significativa que fue el Frente Nacional contra la Pobreza que se llevó a cabo digamos durante el año 2000 y 2001 y que planteó sobre la base de una consulta popular realizada en autonomía por un conjunto de organizaciones populares y fuerzas políticas donde indudablemente la CTA ocupó un lugar central en aquel momento en el final de lo que sería la experiencia de los 90 la experiencia menemista y en el marco de lo que era en ese momento el gobierno de la Rúa y que tenía que ver con plantear tres instrumentos que buscaban poner un piso de ingresos al funcionamiento del mercado laboral en la Argentina a través de una idea que era el seguro de empleo y formación otra idea que era el tema de la asignación universal por hijo y un tercer instrumento que era la idea de la jubilación universal para todos aquellos que llegaran a los 60 y los 65 años ahí es donde esto toma cuerpo político volumen y empieza a plantear una discusión diferente que bueno digamos dio lugar a una discusión que tuvo respuestas por parte del Estado es obvio que el plan jefes y jefas que puso en marcha en marcha Dualde en el marco de la crisis del 2001-2002 tuvo que ver de hecho el propio Dualde lo manifiesta con claridad en una de sus conferencias de prensa fue un remedio limitado pero que intentaba desde el Estado capturar el intento de plantear una estrategia que por cierto era mucho más integral y que buscaba no solamente colocar un piso de ingresos sino impactar en términos de un nuevo tipo de demanda que privilegiara consumos populares la creación de circuitos de producción y consumo de carácter no mercantil y al mismo tiempo crear a partir de allí nuevas condiciones de inversión y transformación productiva obviamente la estrategia de lo que fue el dualismo fue la asistencia social a través del plan jefes y jefas y luego fuimos recorriendo un camino que terminó con la creación probablemente del instrumento más uno de los instrumentos más desarrollados que todavía tenemos que tiene algo que ver con esto que es el tema de la asignación universal por hijo ahora todos los instrumentos que se han aplicado siempre tuvieron algún nivel de condicionalidad y siempre tuvieron algún tipo de límite y de hecho yo te diría que en este momento en el que estamos si hay digamos la pandemia produce dos cosas por un lado la suspensión de las condiciones de reproducción del capital dicho en criollo en realidad el parate del negocio pero por otro lado también produce el agigantamiento de las desigualdades y si hay algo que estalló en la Argentina de manera manifiesta como algo que estaba de lo cual veníamos hablando pero que creo que no tenía el grado de presencia que tiene hoy es el hecho de que frente a la ausencia de ingresos como resultado del parate de las actividades resulta que hay más de 8 millones de personas que en realidad no tienen ningún tipo de ingreso porque su vida transitaba en el camino de la más absoluta informalidad y la puesta en marcha de lo que se denominó por parte del gobierno actual de este ingreso familiar de emergencia intenta correr por detrás de eso tratando de alcanzar y de cubrir de ingresos a una población que siempre que uno intente hacerlo a través de parches de esta naturaleza no lo logra de hecho objetivamente a pesar de que pusieron en marcha bonos a pesar de la situación universal a pesar del ingreso familiar de emergencia todavía siguen quedando prácticamente dos millones y medio de personas afuera de una estrategia de universalización de los ingresos y vos ves Claudio entonces que a partir de estas condiciones en una hipotética reapertura digamos de la actividad económica que va a ser lenta progresiva protocolizada etcétera así como se agigantan estas asimetrías que planteabas no va a entonces al mismo tiempo generar una nueva instancia en la que el trabajador se vea justamente por la informalidad y por la falta de empleo nuevamente en condiciones de aceptar cualquier situación de bueno de la clásica sujeción que se da en ocasiones de desempleo de aumento del desempleo pero que en este caso sin la necesidad de tener una tasa de desempleo muy alta de todos modos la condicionalidad va a ser muy fuerte para el campo del trabajo digamos eso digo por un lado y en ese sentido de vuelta la necesidad de una política como esta y de una política como esta que pueda ser pensada no en términos de parche y que pueda ser recogida en ese sentido la experiencia de las limitaciones que ha tenido incluso el ingreso universal que digamos que es existente en nuestro país recoger la experiencia de esas limitaciones para pensar bueno por dónde pasaría una profundización de este planteo es decir qué se necesitaría para profundizar este planteo en términos de política en términos de democratización de su gestión digamos y en términos también de tributarios porque ahí hay otro elemento fundamental digamos que esto viene a tocar que es la cuestión tributaria estamos sí si no yo creo que siempre el futuro es un interrogante este y es absolutamente incierto y dependerá de las condiciones que tenga la disputa política en el contexto actual de la pandemia hay una disputa política y social planteada de hecho es obvio que los dueños del poder económico están agrediendo permanentemente el mantenimiento de la cuarentena porque una de las características que tiene la cuarentena es que prácticamente suprime el funcionamiento del mercado y transforma al Estado en aquel que tiene que resolver sobreproducción consumo e inversión este esa realidad es la que les molesta soberanamente porque además los ponen autos respecto a lo que puede ser el futuro por eso están tan preocupados y todos los días encontramos este el planteo en los medios de comunicación hegemónicos sobre todo respecto a cuando termina la cuarentena cuando en realidad este la cuarentena sigue siendo hasta acá hasta que aparezca la vacuna o el tratamiento el único instrumento del cual uno se puede agarrar para este de alguna manera ponerle límite a la propagación este del virus del coronavirus este y en este sentido me parece que una de las cosas que pone fuertemente de manifiesto esto es la necesidad en este sentido yo creo que el gobierno no tiene una estrategia en este aspecto sino que va con parches cubriendo situaciones que cada vez le otorgan más lugar al Estado pero no hay una estrategia integral en este sentido que debería pasar por tres niveles claves el primer nivel es una renta básica este de emergencia hoy de manera indispensable el segundo nivel es el sostenimiento de la capacidad productiva para que no se derrumbe y que pueda aguantar este momento y el tercer elemento es garantizar que tiene que ver con el punto que vos colocabas del impuesto que es que aquellos que tienen espaldas económicas porque han acumulado durante los últimos 40 años efectivamente pongan en este contexto y respecto al tema de la renta básica de emergencia hoy hay un mecanismo muy concreto para hacerlo es decir todos aquellos que no son asalariados formales es decir aquellos que no están en blanco toda la población activa que va entre los 18 y los 65 años esa gente tiene que tener un salario social de emergencia equivalente por lo menos al salario mínimo vital y móvil vigente esto implicaría que cualquier pareja hogar tipo tendría de movida unos 34 mil pesos a los cuales habría que adicionarle la extensión y generalización completa de la asignación universal por hijo que deberíamos incrementarle en mil pesos cuatro mil pesos por pibes y estaríamos en 42 mil pesos por hogar esto nos permitiría los asalariados cubiertos por el salario que el sector público va a seguir poniendo por el dinero que tienen que seguir poniendo las empresas que tienen espaldas y aquellas que no la tienen cooperativas pymes y demás deberían estar siendo asistidas por el estado para que puedan pagar ese salario pero todo el mundo tendría este piso y esto se puede hacer Argentina tiene condiciones para hacerlo estamos hablando de apenas el 5% del producto en total estamos hablando de una cifra que le queda digamos le llega a los tobillos a lo que es el volumen de fuga de capitales que tiene la Argentina a lo que el INDEC todos los años nos dice que hay cerca de 350 mil millones de dólares de residentes locales en el exterior a lo que dice la información mundial disponible respecto a que en el país hay 114 mil argentinos que tienen un patrimonio neto superior a un millón de dólares y donde hay 1.040 argentinos que tienen más de 30 millones de dólares y hay 11 argentinos que tienen más de 1.000 millones de dólares y en donde si nosotros colocáramos un impuesto a los bienes personales con una alícuota más significativa que la actual y por otro lado pusiéramos un impuesto sobre las principales empresas y bancos que han acumulado durante los últimos cuatro años de manera significativa nosotros estamos en capacidad de garantizar el financiamiento de esto durante el transcurso de la pandemia y digo renta de emergencia porque para la renta universal de la que hablamos hay que reformular todo un conjunto de cosas que obviamente en este contexto se hacen sumamente difíciles pero ahí ya estaríamos poniendo un piso de manera inmediata y lo podríamos conectar con un impuesto a la riqueza que ha aparecido en la discusión también o sea es bueno ver cómo en este contexto las discusiones emergen el papel del Estado tomó un valor que no tenía la discusión de que necesitamos una renta básica con cosecha adhesiones que no tenía la discusión sobre el impuesto a la riqueza también aparece y me parece que hay que tratar de fortalecer todos estos sentidos en función de esa disputa política sobre lo que viene si nosotros logramos en este contexto instalar estas cuestiones indudablemente la perspectiva futura de la cual tanto se habla de esto de que sería una nueva normalidad efectivamente debería ser una nueva normalidad porque en realidad la normalidad anterior era realmente lamentable esta pandemia no hace más que mostrar al extremo que tenemos casi 10 millones de personas que transitan en el terreno de la informalidad no hace más que mostrar que la cuarentena no la pueden hacer aquellos que viven hacinados que resulta absurdo decir que se laven las manos cuando le falta el agua digo todo ese tipo de barbaridades que hoy están de alguna manera puestas sobre la mesa me parece que son el suelo del cual podemos encarar una disputa social como para abrirle la puerta a un futuro más interesante entonces digamos más por supuesto que no tenemos la vocación de andar previendo el futuro vi un material que estuvo ahí circulando que se llamaba el futuro después del coronavirus como que casi le escapo casi te diría que ni siquiera lo abrí el archivo para leerlo porque me interesa más pensar incluso te diría en las experiencias existentes en los antecedentes históricos por eso pensaba en la CTA que tuvo la importancia de reconocer actores no reconocidos es decir esos gestos de reconocimiento social de actividad de existencia de actores me parece que hoy son capitales y por un lado entonces digo volviendo a lo que decías marcar la consistencia entre un impuesto a la concentración de la riqueza lo llamo de esta manera para pensar que entre un impuesto a la concentración de la riqueza y un ingreso social garantizado existe una consistencia porque se inscriben en dos modos de pensar la sociedad distintos digamos es decir por un lado frenar la concentración de la riqueza entendiendo que la concentración de la riqueza no se trata simplemente de producir ricos sino que se trata al mismo tiempo de producir una asimetría ascendente y una relación de poder digamos en favor de quienes tienen capacidad de acumular que contrasta muy fuertemente con críticas bastante si se quiere no diría ingenuos infantiles pero que se perciben en el sentido común las críticas a la política que provienen digamos de una vieja historia que es la crítica al soberanismo una crítica vemos que tiene algo de cierto que es la idea de que un gobierno puede concentrar demasiado poder y que esa concentración de poder puede derivar en ribetes autoritarios pero esa crítica omite más bien que lo que está ocurriendo hoy es lo contrario lo que estamos viviendo hoy es un autoritarismo del capital no un autoritarismo de los gobiernos en todo caso los autoritarismos de los gobiernos acompañan este autoritarismo del capital este autoritarismo del capital tiene que ver con esa concentración de la riqueza que intentaríamos pensar en grabar y con prácticas corporativistas que son correlativas de esa concentración de capital en aumento es decir autoritarismo en todos los planos de la vida porque deciden de qué tienen que trabajar uno cuánto tiene que ganar cuánto tiene que costar un combustible cómo tienen que ser los espacios de intercambio es decir vaya si eso no es autoritarismo digamos es decisión unilateral sobre distintos aspectos de la vida entonces me pregunto también en ese sentido si esta no puede ser una herramienta que en la medida en que seamos capaces de pensarla de ese modo porque lo que veo es una dificultad de plantear este tema porque quedamos siempre atrapados en discusiones de una moralina un poco berreta que dice no pero quienes no se lo merecen cómo van a ganar o qué y bueno todas las barbaridades que se dijeron recordarás durante todo este tiempo sobre el ingreso universal de que una mujer se embarazaba para tener hijos y cobrar el ingreso es decir desde esas barbaridades a otras y finalmente son discusiones que nos dejan un piso de discusión muy pobre si yo te diría que si uno mira la Argentina de los últimos este 40 años uno puede ir observando como desde 1900 yo diría 1985 en adelante no voy a tomar obviamente el régimen dictatorial pero si en el marco institucional digo no voy a tomar el régimen dictatorial porque es obvio que ahí hay una concentración de poder dictatorial para reformular la estructura social pero desde 1985 para acá aún en el marco del discurso democrático del alfonsinismo lo que se fue dando es un permanente proceso de concentración de poder o de funciones en el poder ejecutivo el proceso de concentración de la economía vivido por la Argentina su proceso de concentración transnacionalización es simultáneo un proceso permanente de concentración de funciones en el poder ejecutivo donde el papel de los organismos de contralor el papel de los parlamentos el papel de la justicia y demás ocupan lugares este absolutamente secundarios este y que efectivamente ha sido el formato institucional que ha acompañado la concentración del poder económico y ciertamente yo también creo que hoy en el marco de la cuarentena también hay una discusión sobre la democratización porque es cierto que efectivamente no puede haber una cuarentena en donde los únicos que estén autorizados para transitar el espacio público sean las fuerzas de seguridad este digamos o que digamos en el sentido además sobre todo con la historia y la experiencia que tenemos respecto a las fuerzas de seguridad en nuestro país a los niveles de abuso que efectivamente existen por parte de las mismas y sobre todo además incluso este que no se abran espacios que permitan la conformación de marcos organizativos de la comunidad este que permitan monitorear el proceso general que se va llevando adelante en el marco de la cuarentena y que permitan además este darle concreción a muchas de las cosas que se anuncian y se dicen y que pueden tener un contenido interesante pero que en la práctica luego no terminan ocurriendo este digo cuando uno tiene por ejemplo un ministerio de salud que no tiene hospitales este y no tiene una articulación con los actores concretos que están este digamos dentro del sistema de salud este la verdad que muchas de las cosas que se dicen este para afrontar digamos el tema de la pandemia después no tienen un correlato concreto y específico no es casual que tengamos por ejemplo una tasa este de mortalidad de este y de contagio en personal vinculado a la cuestión de la salud en el marco de la pandemia muy superior a este el resto de los países del mundo cuando en la práctica tenemos mucho menos contagios y muchos menos muertos que los que tuvieron otros países del mundo este eso no es por casualidad es fruto de que cosas que se dicen que están pasando no están pasando y de repente el alimento tampoco está llegando y de repente tampoco existe el agua potable que tiene que existir y hay todo un conjunto de cosas que merecerían de la construcción de instancias de democratización en este contexto y me parece que en el marco de la pelea por una renta básica de emergencia también tiene que haber una pelea por procesos de democratización que permitan la organización de comités anticrisis de consejos de organización de la comunidad que amplíen el reconocimiento de actores que vayan más allá del sistema institucional formal tradicional que está claro que no reconoce esto que decía a una multiplicidad de actores que han venido desarrollándose en la Argentina de los últimos 30 años y que efectivamente no tienen nada que ver con por ejemplo el esquema UIA-CGT como modo de reconocer la estructura social de la Argentina eso no reconoce la realidad no la contiene no la expresa y efectivamente no sirve para llevar adelante ninguna de las intervenciones que en este contexto efectivamente habría que tener y efectivamente me parece que la combinación entre democratización renta básica de emergencia e impuesto a la riqueza es una combinación que nos permite discutir una estrategia social distinta bueno Claudio gracias esto lo vamos a circular junto con un especial de revista ignorantes dedicado exclusivamente al tema del ingreso social garantizado de la renta básica ciudadana y de una campaña también porque creemos así como vos mencionaste el Frenapo que reunió algunos millones de firmas en ese momento y una capacidad de movilización importante era una CTA en alza también bueno en este momento creemos que como vos decías al comienzo si asociamos este planteo de una renta básica a la idea de nueva institucionalidad es decir a la idea de democratización de nuevas instancias democráticas bueno creemos que es parte de un activismo político necesario tenemos que tratar de poner en marcha toda la campaña posible porque lo que está en disputa es cómo salimos de esto y la disputa se da en cómo transitamos este tiempo la pregunta no es cuándo termina la cuarentena sino cómo se sostiene el único instrumento del cual disponemos para contener la situación de propagación del virus es cómo se sostiene y en el cómo se sostiene está la definición de políticas que como dije antes ante la absoluta imposibilidad de que el mercado pueda asumir esto el único que puede instrumentar una estrategia de esta naturaleza es el Estado en ese marco hay algunas cosas que me parece que tienen que quedar claras digo en esta semana se le acaban de pagar 320 millones de dólares al Fondo Monetario Internacional en un contexto donde estamos teniendo todavía este a los millones que transitan la informalidad que están sin poder acumular un peso desde finales de marzo y en donde todavía el ingreso de emergencia todavía no llegó millones y millones que transitan en el terreno de la informalidad van a terminar cobrando a fin de mayo o a principios de junio el ingreso familiar de emergencia mientras hoy o en todo caso en estos días este el Fondo Monetario cobró 320 millones de dólares la verdad que creo que ese tipo de situaciones son las que hay que tratar de evitar es decir que entonces a la articulación entre impuesto la concentración de la riqueza y renta básica incorporamos otra de las agendas fundamentales que es el tema de la deuda también es decir un posicionamiento distinto respecto al tema de la deuda la suspensión de los pagos es una de las claves para liberar recursos públicos en atención a la pandemia bueno gracias Claudio la seguimos vamos a ir conversando y va a haber un nuevo pensando la cosa desde este fin del mundo un poco paródico al que estamos sometidos todos bueno como no un abrazo chao